Frankfurt, México DF, Miami, Tokio, Madrid y Valencia... ...son las nuevas ciudades en las que desembarca un proyecto gastronómico... ...que exporta los sabores andaluces alrededor de todo el mundo... ...hablamos de La Moraga, una iniciativa que entre 2012 y 2013... ...abre otros restaurantes en cinco nuevos países... ...la singularidad de la oferta andaluza adaptada a las nuevas tendencias turísticas... ...algo que aporta un interesante valor añadido al tejido empresarial de la comunidad. ...650.000 turistas vinieron el año pasado y eligieron Andalucía... ...como prioridad en función de su gastronomía, de su restauración... ...por tanto estamos ante un elemento potentísimo de calidad... ...en la oferta turística de Andalucía. Yo tengo que agradecer a La Moraga su compromiso, su impulso... ...y este salto cuantitativo y cualitativo que dais... ...y lo dais pensando que la restauración tiene mucho que decir... ...en la especialización de un cliente cuando viene a Andalucía. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha apoyado siempre... ...la potenciación de la gastronomía andaluza... ...ya que una visita sin disfrutar de los productos y sabores más típicos del lugar... ...no deja de ser un recorrido donde se puede perder parte de nuestra esencia y tradiciones... ...la cultura de la buena mesa. Dentro de la imagen de modernidad que Andalucía está asumiendo... ...y cuyo mejor ejemplo son las iniciativas que se pueden ver en esta feria... ...Grupo La Moraga entra en un ámbito de reforma y consolidación... ...de una compañía adaptada a su tiempo. Nuevos diseños de su imagen corporativa, optimización de sus redes sociales... ...tecnología en los procesos, calidad, generación de valor... ...y riqueza en las comunidades en las que opera... ...y por supuesto fomento de la ética en la gestión. En este sentido el consejero puso de relieve que la gastronomía... ...es uno de los segmentos mejor posicionados en la cualificación de la marca Andalucía... ...y por el que se acercaron a visitarnos más de 650.000 turistas. Ahora con la expansión internacional de La Moraga... ...los que saboreen Andalucía en México, Alemania o Estados Unidos... ...están llamados a la excelencia y calidad de nuestra gastronomía autóctona... ...reconocida a nivel internacional por los paladares más exigentes. Gracias. Gracias. Gracias.